Producción agropecuaria en la llanura ondulada. La Facultad de Agronomía y Veterinaria invita a la comunidad a participar de la primer jornada técnica de producción agropecuaria. La misma tendrá lugar el próximo miércoles 14 de marzo a partir de las 8 en el campo Pozo del Carril. La actividad está destinada a productores y trabajadores rurales, ingenieros agrónomos y estudiantes avanzados de la carrera. Preinscripciones en www.aib.unrc.edu.a